Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Hoy en esta hermosa mañana, espero que se encuentren muy bien y pues nosotros también nos encontramos bien, gracias a Dios aquí voy con mi amado esposo Buenos días Y pues vamos a ir a visitar a mi papá últimamente, pero pues hoy vamos a ir a visitarnos porque ya los queremos ver, ya los extrañamos Hoy es lunes Estamos a 25 de marzo No vamos a entrar casi Abril Esta mes se me olvidan los meses Bueno Pues, ¿qué creen? Que vamos a ir a visitar a mis papás Estoy contenta Vamos a ir a visitar a mis papis y No más vamos a ir hoy Vamos a ir y luego nos vamos a regresar ahí mismo porque ya ven que pues tenemos la tienda y pues ya este Ahora que está muy fuerte el sol Ya ahorita como que ya se empieza a sentir más fuerte Y luego siento como que Ay, sientes que te está quemando A veces cuando hace aire Cuando estoy allá en la casa Cuando hace aire Hasta el aire El aire que hace hasta Se siente caliente Ay, Dios mío Pero pues no nada más Vamos a ir Ahorita y le vamos creo a regresar Hoy mismo pero en la tarde Así que Pues nos tenemos que regresar Porque ya ven Que tenemos que arreglar las plantas Porque con este sol No hombre, se secan Pero de volada Pero pues ahorita vamos a ir Y fue súper incontenta Mi bebecito Está allá Se quedó bien dormidito Buenos días mi gente Como estamos el día de hoy Fíjense que estamos aquí Platicando con Araceli Que cuando uno está niño Uno malentiende las palabras O las entiende Mal cuando se las dicen Cuando se las piden Los papás ¿Verdad? Da el caso ¿Verdad? Pues bien Llevamos aquí el niño ya Porque ya vamos a ir A tercer día ¿Ok? Bueno Da el caso ¿Verdad? Que en verdad Estamos hablando aquí De que pues ahí está La guardia nacional Allí Y están como Pues Cuidando ahí El área Llevamos aquí el niño ya Porque ya vamos a ir A tercer día ¿Ok? Bueno Da el caso ¿Verdad? Que en verdad Estamos hablando aquí De que pues ahí está La guardia nacional Allí Y están como Pues Cuidando ahí El área Ajá Estamos hablando pues De que De que cuando uno está Pequeño Niño ¿Verdad? Que uno Los papás Lo mandan a un mandado A uno Y entiende uno Mal las cosas Ya sea que Uno no escuche bien Por la razón De que a veces Sea el eco O no conoce Uno de las cosas ¿Verdad? ¿Verdad? En el caso De aquí Estamos hablando Yo y Araceli Dice que Que hace tiempo Ya Que estaba chiquita Que Que Su papá Iba a cazar ¿Verdad? Como Cazar como animales Para comer A las huilotas Así Y cosas Animales del campo Y pues Se ponía un retén Ahí como policía Pues Alrededor Ahí Perdón En el camino Iban a pasar Que era como Un retén Un retén Es un lugar Un punto Donde se ponen A la policía A escurcar Y a revisar Y a investigar Y entonces Que le decían Mi sueño Vaya Váyanse A ver Si ahí está El retén Y dice Que ella Entendía Que era un sartén Pero ahora Llegaban al punto Y nos mandaba A tu papá Y luego Que buscaban O como Pues no sé Yo pienso Que pensábamos Que era un sartén Viendo que estaba En la carretera Porque le decían Vayan a ver Si no está Ahí en la carretera Ahí le decían La decisión La decisión Ajá Entonces Vayan ahí Y abrirse Nuestra retén Y nosotros No entendíamos Que era eso Pero no le preguntaban Que no entendieron O escuchaban Que era un sartén No pues dijo Que un retén Pero no sabíamos Que era Entonces fui yo Con la hermana Y yo le preguntaba Que es el retén Y ella me preguntaba A mí Si no sé Y ahí estábamos Y ya después Se les dijo Que era un sartén Y que se metaba En la carretera Y vimos Y ya No sabíamos Que era Y nos fuimos Y ya nos preguntó No estaba Le decíamos Que no Y pues este No sabíamos Que era Nomás le decíamos Así nomás Nomás le chingadera Que no estaba De verdad Si no Entendimos que era un sartén Pero pues no sabíamos Que era un sartén ¿Eres pasó varias veces O más de una vez? O sea Ahí Pasó ¿Varias veces? Ajá Y al cueste Mi mamá Me dijo Varios veces Está la policía Y al cueste Ya se dijo Ah Es el sartén Ay 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 Me pregunta A mí Que si mi papá No Yo cuando estaba Chiquito No me pasaba Lo mismo No A mí Me ponían Eso Es mi Me equivocada Que me ponían Así Así es Ya vamos aquí Camino Para Para el rancho Ya vamos Llegando aquí Dejamos el carro Ahí abajo No vamos a caminar Porque caminábamos Nomás la mitad Porque ya el carro Ya llega Más cerca Tenemos una ropa Zapatos Ya le dimos Unos zapatos Allí A la familia De Ara Que es el tío A los niños A los niños A la familia Y Ara El bebé Su hermana Y sus sobrinos Dejamos el carro Dejamos el carro Para que vaya Allá abajo Antes llegaba Allá Pero ya avanzamos Un poquito más Saca la carretera Mira 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 tú no vienes A seguir dando Ahora te di cocas Aquí en la vida Cortacones Te ayudo Te ayudo ¿Te iba a dar rapa toda? No ¿Cuándo estoy muriendo? Ahora puedes Adriel ¿Está Adriel? Ahí es Adriel ¡Ay! Bien y bien cómodo Vámonos pues Ahí Allí dejamos el carro Antes de ir ¿Qué lado? ¿Se casaron? Vámonos No fue a la escuela Ana ¿Cuánto van a regresar? ¿Está tan viejas? ¿Qué? ¡Orale! ¡Aroha! ¡Ara ROB! ¡Aroha! 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 ¿Es verdad? Si Ya está aquí los nombres van a ponerlo en canarismo Entonces agarra como ya Eso es Más mal Más mal Después de una hierba para llegar a sacar el cenaro Se aportaban puercos, se aportaban moli Este es ayer Ahorita los invitaron a cenar para almorzar y ya le dieron ¿Para cuándo? ¿Ahorita? Yo voy a ir ¿Desaparon el pozo de las vacas? Ah, sí Y ya lo desaparon Está de la agua Casi ¿Del agua? Ajá, pero no tiene No tiene Se alia bien poquitito Se alia bien poquitito Se alia un pozo de agua y se puede tener que irse Y se alia Se alia ¿Se alia? ¿Se alia un pozo? Aquí para allá la mamá Es de año, ¿no? Sí Antes yo vamos a ver el agua allá ¿Es el pozo? Sí ¿Es el pozo? ¿Es el pozo? ¿Es el pozo? ¿Es el pozo? No tiene es la poza No, yo no me gusta. ¿Mi mamá? No, mi mamá la traigo una verde. ¿Para la mujer? ¿Para la Ari? ¿Para la Ari? ¿Para ti? ¿Para la mamá? ¿Para el día viernes no les pasa el agua? ¿Para mi abuelito? ¿Para mi abuelito? Nadie es de mujer. Nadie es de mujer. ¿En tu pantalón? 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 ¿En el pantalón? ¿En la tamaño? ¿En el pantalón? Oh no en tu puerta. ¿En vuestras? ¿Sí? ¿En el pantalón? Hasta el soport. ¿En la черpa ni la vegetation? ¿Para mi mamá? ¿iza? Ya a hí butirwin. Aquí está. ¿Ya no te gusta tu? ¡Dónde la llana! ¿Como te voy a sacar? ¿Está bonito? ¿Para ganar? Ahí están chalejos para ganar. Se quedan muy callados. ¿Para que va a salir con su padre? Es de hombre. Es de hombre. Es de hombre. Es de otro. ¿Te preocupan? ¿Para ganar? Yo lo corté y listo. ¿Ah, si? ¿Qué me gusta? ¿Para ganar? ¡Para ganar! ¡Mirad! ¡Gracias! ¡Mai! me van a correr yo tengo el cus y no me siento yo te borco es que es suete es súper chiquito le queda una mancha una bruta para leerle para embarazar para leerle me va a quedar a mi mamá le queda más me queda grande me queda grande me queda grande me queda grande es la mujer una camisa para mi padre es que no es la camisa está chiquita y no más bien me queda la que no les guste me lo da Mayra si le quedó bien Martín 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 me queda grande me queda grande ya no pasa que se pague ahí ya está creando una camisa no hay no ¿qué le quedas? ahhhh no 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 ¿O qué? ¿Ya no te gusta? Es que es. Marte, agárralo. Agárralo. ¿No le gusta? Otro vestido. ¿Otra camisa? ¿O quién? El vestido. ¿Esta camisa? ¿Ya no te gusta? ¿Cuál yo? ¿Qué? ¿Me gusta bien? ¿Nadie? Está bonita, ya no es. Nomás dice que yo. Para la early. Para la ley. La ley lo quiere. ¿Esta camisa? ¿A quién le gusta esta? A mi papá no le queda. ¿Arche? Ah, ¿Arche? No le gustan, pero... ¿Cuál es la cara? ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? Mira, guache esta. Está buena para el calor. Pues, déjasela. Para dormir bien. Agárrala. Ni caralela y luego me la da así. ¿Andrea, ¿viste para el calor? ¿Má? ¿A mi mamá? Para mi mamá, déjamela. Yo la agarro. Para mi mamá, para mi mamá, para mi mamá. Le encanta. ¿Esta otro vestido? Para mí, para mí. Es la que va para la ley. A mí me queda bien, pero... Voy a decir todo yo. ¿Quién? ¡Órale! La falta. No llenas, guantilas. ¿Eh? No le va a quedar grande, y para ti. Mira. ¿Qué? Para mi mamá. Es que es, para la ley. Como... Lozana. ¿Por qué? No, no, no. No, 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 no. Atravesté de chiquito, para... ¿Qué es? Para conquistar a María o la noche. Para mi mamá. Para mi mamá. Mayé, ¿para quién? ¿Este? Para la ley. Uy, uy. ¿Sál que le va a ir? ¿A quién? ¿Nadie? ¿A mi mamá? Tu gorrito Tu gorrito ¿Una espalda? ¿Es usted la que es nadie? ¿La mamacita? ¿Para mi mamacita? No hay aire 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 ¿Sí me quedan? ¿De ella? ¿Pero? ¿O este? ¿A quién me gustan? ¿A quién me gustan? ¿Qué onda? ¿Y de este también está bonito? Sí, está bonito Pero me van a guardar los perros Yo ahora me los mido Y ya se me quedan Ya, ya sí me quedan ¿Qué pasa? ¿Se te eró? ¿Estás así? ¿No lo puedo decir? No, nadie ¿Estás así? No, nadie ¿De esa? ¿Este pantalón no quedan? ¿No te quedan? No te quedan ¿Qué es qué? ¿Estás así? ¡Pas! Está grande ¡Pas! 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 ¿Ari? ¿Ari? ¿Ari no te quedo? No le gusta. ¿No tienen chalequitos? ¿Esta para mi cara no le gusta? No le queda media panza. ¿Esta no? ¿Esta? Este es el que yo voy a peticar. ¿Esta? No le digan al hombre. El vaso que tiene. ¿Esta? Piri, piri, piri. Piri, piri, piri. ¿Y estas qué es? ¿Qué es? ¿Ari? 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 Ah, sí, Ari, esa. ¿Por qué te hacen boquita? Sí. Vamos a ver. ¿Ari? ¿Y la voy a peticar? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, que te hiciste! ¿Cómo es que 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 es la cabeza. ¿Era mi mamá y Rami va atiendo en la zapatillas? ¿Era mi mamá? ¿Ari? ¿Esta quedó aquí? ¿Esta quedó aquí? ¿Ari? ¿Gárgásela? Ale se agarra la Ale Ale Ya acabo A ver vamos a medir Vamos a medir Aquí tenemos una hermosa y rica papaya Y me la vamos a comer a ver, pega en la mordida Esta la papaya Que rico Miren ahí tenemos unos mangos Que van a traer para nosotros un pocadillo ¿Verdad? Ahí está Dani Ahí está Ahí está Miren aquí mi mami tiene un jardín Pero no hombre mira que están Todas las flores bien bonitas Cuando llegué Y lo vi y dije wow Esta planta Miren esta rosa que está ahí Creo que dice mi mamá que da cada Cada año Como en marzo y yo en marzo Y vuelve a dar hasta el otro año hasta en marzo Está bien bonita me encantó Está bien bonita Que hago que no me estoy diciendo Que hermosura de planta Carrete chula Esta Mira También me gustaría llevarme una pero Mmm Voy a ver a ver que Para plantarlas allá Ya ya ven que rame Ya tenemos también un jardín bien bonito allá Miren también esas rosas que están allí Y ese es un palo que Que da Está grande Está grande el palo Si nomás está grande Hasta acá abajo está Todo hasta arriba miren Todas las rosas bonitas Me gusta ese arbolito de rosas Porque es así Si crece grande el árbol Y las rosas Todo El árbol Con muchas rosas Tomarín de semillas Moles Esa es la que huele bonito Jaismin se llama no? Jaismin Ajá En la mañana huele bonito o que si? Si Ajá Eso es Y dices que le echamos en botella con agua Dice? Ah si En botella con agua Y que no nos venemos Ajá Se empiezan a enraizar Ah ok Aquí lo vamos a hacer Porque ya no somos orígenes Nosotros se ponen en ara tampoco Terminando Eeeeeeeeee Eeeeeee Ah, 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 ah Vos vivos Deあれ, ¿qué se nos lleva? De alevia y Ana Ayer, ¿a mí Ana? Pape Viva No llodes pa Vamos ya Ahí vamos Vamos Ajá tranquilo no 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 de ahí después si la patita niños adiós sí me voy ah se cuidan la chica vamos no 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 dame ver a la chica es que te llevan para al carro que bonito come mira la chica está siguiendo el teléfono Rosita se quedó creo el teléfono Rosita dice que trajimos que ir con ella ya nos vamos mira nada más que ahorita el color del sol para que la haga ajá ajá viene a ver viene a ver caminando con su sobrina una de las sobrinas más chiquitas que tiene ahí viene miren ese es el cerro de la muñeca así le llaman el cerro de la muñeca campanario aquí se llama el campanario mira ya echaba un brecha nueva allá carretera ok mi gente pues no lo llevamos mucho porque la verdad este vinimos de carrerita pero este a mi a la serie me dijo que voy a contar un pozo o algo así pero no sé si le contó o no pues iba a ir cuando saliste pero ya ya no sé ay si no de veras pero mi hermana me dijo que ella va a grabarles un video ah si ok de que se trata la estrella del pozo bueno pues ese pozo pues tiene años ahí y yo lo que les iba a decir es que pues este ahí vamos a carrear agua como cubeta de ese pozo estábamos que quitar tan angosto o ancho no sé entonces no me acuerdo yo no más me acuerdo y ya vamos a traer no pues ya iba a ir pero luego me dijiste que ya no se iban a salir pues me dijiste que ya se iba a ir llegando luego pero bueno pues si pero luego me entiendes vamos a ir a la tarona que regula entonces ok ahí estábamos y esto fue todo por el día de hoy ahi les quiero decir que buenas noches buenas noches ya es de noche este otra cosa que quiero decirles miren ah todos pasamos por nuestras vidas ya que si con problemas y nadie va a decir que no tenemos problemas todos tenemos problemas ah todos tenemos desacuerdos con las parejas todos tenemos hasta alegrías verdad enojos a lo mejor mi error mío es yo compartirles que les comparto todo a lo mejor debería ser como muchas personas que no más comparten pues tiempos bonitos pero bueno yo la verdad uso este canal como diario de mi vida mía nada de lo que yo les escribe nada de lo que yo les transmita les comparta nada es fingido y Araceli sabe muy bien eso este si ven que peleamos estamos peleando si ven que estamos enojados estamos enojados si ven que estamos rizueños estamos rizueños si ven que estamos felices estamos felices y ahorita estamos felices vamos felices vamos felices vamos felices aquí la gente los invitamos a que se suscriban a nuestro canal fíjense una cosa le han dicho a Araceli que haga tu canal Araceli que piensas de eso que te hagas tu propio canal no se a que significa ellos se refieren a como tu lo tomas ella no esta preparada para la pregunta yo la voy a transmitir así como ella diga yo digo una cosa que tenemos nuestro canal verdad pero ella personal que le citan o le animan que se haga otro canal mi punto de vista ella lo sabe pero el tuyo Araceli cual es? di la verdad que piensas tu de eso? que dice tu canal? pues a veces si pero a veces no porque a veces es como que es una gran oportunidad que es una gran oportunidad que es una gran oportunidad esta? aqui en tu canal me gusta grabar es nuestro canal no mi canal si en tu canal me gusta grabar un poco pero a veces se me pongo a grabar por hacer ahorita mi esposa gente como que estudia mi niña ah andale entonces realmente estima de fiesta ok mi gente miren ya nos paramos porque paramos y había una fiesta y estaba en una celebración de el señor de la familia de mi suegra ya lejano pero ya este son familia perdon y nos dejamos ahí y tuvimos ahí unos cuantos minutos y pues este ya nos acabamos de hablar de la plática pero igual queriamos decirles que pues les invitamos a que se suscriban a nuestro canal y que también se nos puede apoyar con su like yo casi nunca les pido like pero esta vez pues si creo que si sirven para que recomiendan en el canal de uno y pues ah bueno pues todo lo mas que quiero decir hay tamas y que tengan buenas noches despidiera adios bye